Decreto Supremo en Grado 4.969 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. En Consejo de Ministros, decreta, artículo único, y se autoriza al Ministerio de Salud y Deportes realizar la transferencia a título gratuito de un lote de terreno con una superficie de 46.063,80 m2, metro 2, de la superficie total de 329.864,51 m2, metro 2, de acuerdo a folio real con matrícula computarizada en Grado 1-01-199-007-7765, registrado ante las Oficinas de Derechos Reales de la Ciudad de Sucre, ubicados en el ex-Fundo Urala Jastambo, Cantón San Sebastián, provincia oro-pesa del Departamento de Chuquisaca, a favor del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, en el marco del proyecto Construcción de Establecimiento Hospitalario para el Hospital de Tercer Nivel del Departamento de Chuquisaca. 2. Para el cumplimiento del parágrafo precedente, el Ministerio de Salud y Deportes reglamentará el procedimiento mediante resolución expresa. La señora Ministra de Salud y Deportes en su respectivo despacho, queda encargada de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo, es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de La Paz, a los 28 días del mes de junio del año 2023. 3. Firmado 3. Sabina Orellana Cruz